En la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos se desarrolla el tercer día de juicio por lavado de activos contra el ex-contralor ecuatoriano Carlos Pollitt. La diligencia se retomó con la parte final del interrogatorio de la Fiscalía a José Santos, ex-ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, y el contrainterrogatorio del abogado de Pollitt, Howard Srebnik. En esa última parte se conoció que no solo Pollitt recibió sobornos de parte de la constructora brasileña, sino que el ex-vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera tenían otra ruta para los pagos ilegales en España. En el contrainterrogatorio, el abogado de Pollitt exhibió registros de pagos del Departamento de Sobornos de Odebrecht. Uno con el código tío adjudicado a Rivera es de 240 mil dólares y fue hecho en julio de 2010 a la empresa Cosmac Media Mercados SL de Barcelona mediante ING Bank en Amsterdán. El abogado también mostró otros pagos con el código Miami con el que se identificaba al ex-contralor. Uno de 400 mil dólares y otro de 200 mil a la empresa Danistron Limit de Bahamas. Sin embargo, esa empresa no está relacionada al ex-contralor, sino al abogado Carlos Pareja Cordero, alias Capaco. Según Santos, esa firma se usó para pagos a Alexis Mera, hombre del correísmo, y dos funcionarios de Petroecuador. El testimonio del delator empezó el martes en la tarde y en esa primera parte reveló que el monto del soborno a Pollitt había sido de 12 millones de dólares, es decir, mayor al determinado en Ecuador y en Estados Unidos. La diligencia continúa en la corte estadounidense.